Solo yo puedo besar de tu piel ese lunar Que sin ropa veo, ya te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Es esto de un museo, en tu aguapuceo Toda Chanel, su blusa, cae como el aterdecer Te lo voy a esconder, de tu boca, cóctel Yo me emborraché, en cuatro la posee, adentro se lecce La diabla tiene a su bandida, por ella la larga tía Si no, no, no entendimos Quiere miedo, no lo asimilo, la cama siento Tu unidad, todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo, no es un río, son su fluido Dime si quieres sexo o que te haga el amor Mi nena más oquita le da placer, que le dé dolor Yo también me dejo, que me vea lo que tú quieras La cama es una selva y estoy buscando, encontrame la fiera Cuando verme, le veo a Dios y a todos los ángeles Que siempre te, me cuide y en todo lo que desee Que es hacer, recuérdame, donde sé La que estés, que eso esté la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volvería a ti aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar, de tus pieles el lunar Que sin ropa veo, yo te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Ese todo un museo, en tu agua poseo Toda llena en su blusa, caer como el aternecer De lo güey, con dejele tu boca, corte de él Yo me embojé, de qué encuentro la posee Adentro se nece En mi cabeza, se quedó Aquella posee Aquella posee Aquella posee Lo hicimos en Barcelona Y otra vez te devuelta, lo güey En aquella posee Me mostré en otra posee La bellaca, su mirada, la delata Pues le baja su bata, no tiene nada Sin la muerda, puerto a la casa Sin la muerda, puerto a la casa Sin la muerda, terraza Y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quién ahora te lo mete Como si fuera su monstruo, ella se trepa Grita que no estábamos en la biblioteca Cuando duermen Le pido adiós y hasta los ángeles Que siempre te me cuidé Y en todo lo que desees Es hacer, recuérdame de dónde sé Aquí estés, que si usted es la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volveré a ti, aunque me quede sin memoria Quiero ver tú de nubes Y jalarte el pelo No estás viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tener ese tato En tu agua Toda chanel Su blusa Caer Como el aternecer Te lo voy Con dejele tu boca Coctel Yo me emborraché Cuatro a la posee Adentro se Deje Coctel 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 Bo Сentar Gracias por ver el video.